¿Qué tal? Soy José Reyes y esta es la columna Contrapunto. La separación familiar es uno de los dramas más graves que se han presentado en el problema migratorio entre México y Estados Unidos. El doctor Jesús Javier Peña Muñoz, del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte, encontró cinco hallazgos acerca de las personas deportadas por los Estados Unidos que dejaron hijos en ese país en el año 2015. La separación familiar por deportación es una situación que afecta a migrantes devueltos por las autoridades de ese país, ya sean residentes de México o de Estados Unidos. Las personas deportadas constituyen un indicador que la encuesta sobre la inmigración de las familias medianualmente y trimestralmente. Con base en los datos de la encuesta sobre migración en la frontera norte de México de 2015, el doctor Peña encontró, número uno, el total de personas deportadas por Estados Unidos que dejaron hijos menores de 18 años en aquel país en 2015 fue de 13.4%, es decir, este porcentaje en relación aproximadamente a 260.000 deportados en ese año. Número dos, el 56.7% de las personas devueltas dejaron sus hijos a cargo de su esposa o pareja, padre o madre, mientras que el 32.5% no los dejaron a cargo de nadie. Tres, un total del 98% de las personas deportadas mencionaron que sus hijos menores de 18 años nacieron en ese país. Cuatro, el 32% mencionaron que sus hijos tienen algún documento que comprueba la nacionalidad mexicana. Cinco, las personas deportadas tuvieron las siguientes expectativas sobre sus hijos. El 41%, es decir, la mayoría, piensan dejarlos en Estados Unidos. El 25% piensan reunirse con ellos en el país estadounidense. El 15% piensan traerlos a México y casi una quinta parte aún no sabe qué hará, es decir, el 19%. Estas cifras y estos porcentajes del total de deportados en el 2015 reflejan un verdadero drama de la separación familiar de los estragos que ha ocasionado la deportación masiva de Estados Unidos, tanto en el gobierno de Obama como el reconocimiento de este fenómeno en el nuevo gobierno de Donald Trump, frente a un panorama de México que poco hace por los connacionales para evitar que este problema siga vigente. Soy José Reyes para Nectanel.tv. Muchas gracias.